Buenas noches y bienvenidos a Javín. Hoy les tenemos un programa realmente especial. Porque están con nosotros Josué, José y Juan Carlos presentándonos a su nuevo vocalista, Dolores de Lirio. Sonando la cuña, inicia el programa. Y aquí lo tenemos con nosotros, la nueva formación de Dolores de Lirio presentándonos también un nuevo material. Por primera vez en el programa y con el nuevo integrante. Señoras y señores, Dolores de Lirio y ahora con Lucho Zaguinetti presentándonos Metrópolis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han olvidado mi camino, el tiempo y el destino han olvidado Te veo al otro lado de mis módulos de vidrio Confiras y deje callar, entiendes tu deseo Estamos simulando que es vital el objetivo Tus besos me convencen que más alto no es suficiente Me siento bien Si me vuelvo a alumínio Hoy mi corazón me entro Te invasido, niño Dime, ¿cuándo es ver? He estado en el olvido Dime, ¿quién te veré? Pino, qué dios de vios No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así es. Tenemos cerca de 13 años de carrera. Empezamos en el año 94, digamos en el circuito Under. Luego fuimos compartiendo escenario con diferentes bandas. Digamos que hemos pasado por todas, por todas las saltas y las bajas. Digamos que el grupo... No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.